Yo, 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 muy buenas, aquí estamos con otra misión, por fin volvemos a la rutina habitual de este hombre que es con llaves y con puertas secretas Vamos a comenzar la misión Y, buf, tengo un repertorio de armas que nos aguanta Uy, es Mundus, hijo de puta Dante Dilo, Dante Virgil Virgil No sé quién eres o por qué has sido tan estúpido como para atacarme Pero sé que significas algo para esta chica Por lo que sospecho que ella significa algo para ti Y también sé Que estás colaborando con el Nephilim Yo quiero al Nephilim Tú a la chica Intercambiaremos sus vidas Interesante ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba Sabe mi nombre, pero nada más Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim Kat ha sido muy fuerte Sí, lo he hecho bien Pero no podemos salvarla ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus No digo que intercambies por ella, solo digo que podemos ofrecerle otro trato Kat por la amante de Mundus Lilith ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fulanas? Está esperando un hijo suyo ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas Él me lo dijo Sirvió a nuestro padre Sí, me suena ese nombre, pero... Eso es fantástico ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida No, lo usaremos para salvar a Kat Dante, eso es una locura ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos Habrá otra manera de llegar a Mundus Dante... No pienso abandonarla Ya veo Uh, qué pinta más mala que tiene esto Se van a teñir el pelo Uy, pues no La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad Deportistas, niños ricos, banqueros, etc Las sustancias demoníacas corren como el agua Hace que se enganchen a la droga Y los convierte en demonios colaboradores sin alma ¡Eh! Seguro que está allí esta noche Tú no entras No estás en la lista En la lista, capullo Mira, 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 mira ¡Apuma! Ahora sí Vale, Dante ¡Ah! ¡Qué puta más arrugada y vieja! Todo falso ¡Uy! ¡Dante! ¿Quieres bailar? Hace tiempo que no te veo ¡Uh! ¡Un momento, no me ignores! ¡Bailemos! ¡Eh! ¡Que te den, Dante! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡El hijo de espalda! ¡El que Mundus quiere ver! ¡Muerta! ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Quieres que juguemos con él un rato! ¡Chia! ¡Venga! ¡Que empiece la partida! ¡Ah! ¡Dante! ¡Hijo de espalda! ¡No! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¡Ele cae por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Por debajo de ti? ¿No la perra? ¡Te vas a cagar! ¡A ver! Hay heridas, criaturas, humanas y no humanas, del club nocturno a club de lucha. Esta noche tenemos un evento especial. Oh, que zorra. A tomar por culo ya. Oh, mierda, me la he comido entera esta noche. Puto bicho. Puto bicho. No tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? Me muero, por saber. Pues vamos a cambiar un papel entonces. ¿Ah, sí? Están viejos. Wow, 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 wow. He creado esta carrera de obstáculos especialmente para ti, Dante. No he venido aquí a jugar. Oh, que triste es mi club y jugarás con mis reglas. Pues mira, lo primero te pillo esta llave dorada. Lo segundo. Lo segundo que te quito. El tercero. Pues que vaya por eso. A ver si tengo llave de plata. ¡De marfil! ¡Llave de marfil, loco! Pues si no tengo una de plata, tendré una de marfil, ¿sabes? A ver, por ahí no puede estar, ¿no? No, lo dudo. Llave de marfil, es que tiene una pinta ser chulo eso. ¡Mierda, Dante! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¡Bienvenidos a El demonio viene todo! ¡Oh, bien! Me gusta. Vamos a probar. Me han presionado a ETH para tener inmunidad en los suelos demoníacos. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño, qué fácil! Bueno, ahora es fácil, porque luego... ¿Eso es una llave? Ya me estaba flipando yo, digo, va, que a lo mejor encuentro... ...la llavecita. ...la llavecita. A ver, aquí hay algo. No hay nada, no hay nada. Era una trampa. ¿Y aquí qué? Pues claro que sí. ¡Coño! ¡Guau! ¡Cómo ha molado esto! Siguiente ronda. Siguiente ronda. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, Dante! Venga. Siguiente ronda. Venga. Siguiente ronda. ¡10 segundos para matar a mis miserables subordinados. ¡Me encanta! 30 segundos. de sobras. Vamos allí. 1...2... No va, ya me aquí veo. ¡1...2! Venga, siguiente Vale, por aquí parece que me dan una estrellita No, sí No creo Pues no tengo ni zorra de cómo llegar a la estrella ¿Qué cojones? Es solo una estrella Que fuese necesaria al 100% aún ¿Cómo que por la mitad? Pues venga, dale Round 3 Ok, hay fuego por aquí, ok Ok, hay que estar despierto Siguiente ronda Hostia, una arena aquí con esto estaría muy guapo Medio demonio, si no te importa Carga, vale No hay nada ¿Por qué no? Ahora os enseñaré Cómo se hace esto Va, y como sea con las luces apagadas De puta madre Uno, dos ¿Qué hace? No, no, no No quiero esto, es despejado Uno, dos Y un tornadito guapo Y vamos Todo está terminado Como que va a pasar A ver, dos caminos Uh, como mola A ver, ¿qué hay aquí? Eh, ¿hola? ¿Qué tengo que hacer aquí? Nada Pues venga, me piro No, no, no ¡Muy bien! ¡Continuemos! Esa pista de neon guapa que se crea, sí señoras, sí señores. ¡Venga, siguiente! Ya quiero saber por qué mundo tienes que ver esta escena. ¡Ostima la escena! ¡No lo piensas! ¡Quiere ver su muerto! Y a mí me encanta desfacerse. Esa tía, te has hecho bastante remorso. Todos quieren un pedacito de ti. ¡Ay, de la gana! ¡Wow! Ah, pero ya es que te podías... ¡Me cago en su puta madre! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ya me has tocado los las pelotas capullos! ¡Oh! ¡Oh! me cago en una servida para abajo, cabrón no hay alma, no hay alma venga, último round puerta de plata, por fin una puerta ya va siendo hora, ¿no? a ver que tengo que hacer consigo el número indicado de esferas rojas en el tiempo límite ¡buah! esta puede ser chunga porque uno... ¡ah! 90 esferas rojas vale, vale vamos por aquí vale, volveré a grabar porque le ha pillado un lag y... no podía jugar la mierda vale, ¿veis? ¡pup, pum, pum! vamos así a pillar rápido sí, con este que es... bastante bueno de lujo de lujo sencillita esta bueno, bueno, espero que tarde poco porque... 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 ¿cuánto llevamos ya de vídeo? es que no lo sé no quiero tampoco es que se haga muy largo porque si no, luego... nos sale a Queen a ver, vamos rápido... ¡uy! que me caigo ¡uy! te, te... que me caía venga, venga, más bicho una alma por aquí vamos rápido a ver, podemos ir izquierda o derecha coño, dos izquierda es una pena que no estés aquí para escuchar como gime y llora calla ¿quieres saber cómo suena? a la pula más o menos igual que cuando muerdes y miras con el corazón del pecho a tu madre para comerse ¡oh! que golpe más bajo, hija de puta y por eso te voy a arrancar la puta cabeza trae aquí ese saco de carne al que llamas culo que me hago vale vale, pequeño ya lo entiendo pero yo también me creo que algo que me hace feliz termineemos con esto ahora mismo venga ¡no! no me mandes furias furia fantasma pero ya la estrés ven aquí, guapo tío ¡Ulo! ¡Venga! Un doble combo de formado, pura sangrienta. Pues esta con el demoníaco solo, ¿no? ¿Veis? Mira, pulso el arma demoníaca, ¡pup!, se hace visible. Venga, que toca ahora, una de cada. ¿Verdad? No... ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que zorra! Me ha... Me ha matado Puto bicho Me cago en... Y ahora suelo hacer la mierda esta, hijo de... ¡Oh! ¡Oh! Nos deja con las ganas de ver el combate contra la putilla esa, hija de puta asquerosa ¡Ay! Bueno, vemos que no ha estado mal, no ha estado mal Venga, me ha muerto una vez, hijos de puta Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado ahí ese combate final contra Furias Se ha puesto interesante y bueno Lo de siempre Que os haya gustado, comentar alguna cosilla Y... ¡Nos vemos para el siguiente vídeo, hijos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!